Último momento tiene que ver con el crimen del ingeniero. Avanza la investigación y detuvieron a un sospechoso. Estamos hablando del crimen del ingeniero asesinado en Palermo, recordemos. Este es un hombre de 29 años, quien fue detenido esta tarde en el barrio 31 de Retiro, en el marco de la investigación por el crimen del ingeniero asesinado de una puñalada en el pecho el pasado miércoles, recordemos. La detención fue llevada a cabo por personal de la policía de la ciudad. Efectivos secuestraron un gorro y una bufanda similares a las del presunto homicida, que se cree quedó filmado pocas horas antes del crimen con un grupo de personas en situación de calle, en otra plaza cercana al lugar del hecho.